Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? María Ángeles, ¿verdad? María Ángeles. Me alegro mucho de verte, ¿cómo estás? Igualmente. Muy bien, aquí esperándote. ¿Aquí en mitad de una jaima? En una jaima. Lo más normal aquí. Lo más normal aquí, sí. Aquí te reciben en una jaima, comemos en la jaima, las fiestas se hacen en jaima tradicional. Muy cómodo esto, ¿eh, María Ángeles? Sí, 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 este es el día a día. Este es el día a día. Yo creo que es lo que peor llevo de aquí, el viento. Lo llevo fatal, fatal. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Sevilla, de Aral, un pueblo de Sevilla. ¿Y eres muy jovencita, además? 28. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué hace una sevillana aquí? Trabajando, en un cole. Soy maestra de infantil. Yo eché una bolsa de trabajo, era una bolsa extraordinaria, y la verdad es que no sabía si me iban a llamar o no. Pero cuando recibí la aceptación, fue en cuestión de minutos, segundos. Venga, que te estoy dando una plaza, si la quieres, responde ya. No me dio tiempo casi ni de llorar. Me tuve que decirme. Venga, que me tengo que poner a hacer papeles, papeles a trabajar, que me voy, que me voy, que me voy, que no me lo pienso, vamos. Y llegué el 8 de febrero. Abrieron las fronteras el 7 y llegué el 8. O sea, que llevas muy poquito tiempo aquí. Muy poquito, muy poquito. ¿Y qué tal? Tu primer pie aquí. Muy bien. Bueno, el primer pie. Me tuve que volver porque había una tormenta de viento y la tierra no dejaba al piloto bajar. Y cuando yo me fui a Canarias otra vez, dije, ay, mira. Fue pisar la tierra de aquí y tranquila, tranquila, me quedé súper tranquila. Porque siendo tan jovencita, no había trabajado nunca. ¿Nunca? No, no. ¿Es tu primer trabajo? Es mi primer trabajo como maestra de infantil. Yo creo que en dos semanas me adapté. La primera semana yo venía con mi planchita del pelo. Me planché el pelo, me pensé, ¿qué? Me iba a reivindar. Y la segunda semana ya me venden con el moño. Ya empecé a ponerme los pantaloncitos anchitos, adiós vaqueros, para estar cómoda cuando me tirara en el cojincito. Me adapté súper pronto. Es muy fácil adaptarse aquí. Cuando tienes tiempo para dedicarle a las personas que te quieren invitar, que te quieren mostrar y que te quieren hacer sentirte como de aquí, es muy fácil, muy, muy fácil. La tranquilidad, la paz que transmiten. Tienen tiempo para todos. Te dedican tiempo para todos, para un simple vaso de té. Te echan el máximo tiempo posible. Te da tiempo de disfrutar. Pero María Ángel, ¿tú qué te has dejado allí, en Sevilla? Yo me he dejado mi tierra, que mi tierra es mucho. Mi familia. A mí mi familia me llena muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Tengo una familia muy grande, por ambas partes, por parte de madre y de padre. Y siempre hemos hecho muchísima vida familia. Entonces a mí mi familia me ha faltado. Muchísimo. Yo pensaba que no iba a ser una persona de salir fuera del pueblo. Pero ya cuando salí dije, a mí no se me da mal esto. Relacionarme con la gente. No se me da nada mal. Entonces por eso cuando yo vi esta oferta, me voy, pero con los ojitos cerrados. Y la gente de aquí también me recuerda mucho a los pueblos de Andalucía. A los barrios donde hay personas más mayores, a las personas mayores de allí, de mi pueblo, que salen en verano a la puerta y toman el fresco. Que te dicen, niña, entra, que te voy a dar un vasito de espacio que hace calor. Que da igual que acabo de limpiar, pisame, que no me importa. A mi tía que dice, que vengas a la hora que vengan, que yo te preparo. ¿Qué quieres? ¿Filete, empanado con papa frita? Que yo te la preparo ahora mismo. Pues igual, igual. Entonces, yo creo que se nota que en Andalucía esta gente nos han dejado un poquito. Yo conocía la historia del Sáhara Occidental, la conocía. Por encima la conocía. Pero cuando he llegado aquí, he visto a la gente de aquí. Me lo han contado las mujeres mayores de aquí, que saben español. Que te dicen, que tú no sabes, hija mía, lo bien que yo vivía aquí cuando España... Pues eso ya no se me va a olvidar a mí en la vida. Pero cuando yo leo eso en un libro, ¿qué? Entonces, a eso me refiero. Lo que hay, como aquí la vida es eso, de transmitir de persona a persona, aunque no haya muchos museos. Aunque no haya... Pues eso me está enseñando muchísimo. Oye, pues vaya corazón bonito que yo me he buscado hoy. ¿Para qué me enseñe esto? Un poquito de esto, claro. ¿Me lo enseñas o qué me transmites? ¿Estoy deseando? Bueno, pues esta es la jaima. Esta es la casa de los saharaui, es lo que ha sido su casa siempre. Hasta que llegó la colonia española se dice que ellos vivían en jaima. Entonces, este es vuestro sitio de reunión y para tomar el té. Exactamente. Aunque esta sociedad ahora es más, digamos, de ciudad, la construcción, la jaima se sigue conservando, más que nada porque es mucho más cómoda para las reuniones. Y además, el té es todo un ritual, ¿no? Es un ritual y acompaña siempre a la sociedad, digamos, del desierto. El ritual consiste en tres infusiones. Con las mismas hojas del té se hacen tres infusiones. Y por lógica, pues la primera es más fuerte, la segunda ya ha perdido esencia y es más suave, y el tercero mucho más suave. Y de ahí viene el dicho del primero amargo como la vida, segundo dulce como el amor, y tercero suave como la muerte, dicho por un legionario español. Ahora lo está escarciando porque normalmente el té, una de las cosas fundamentales es el escarciarlo para que el té cuando hace espuma, quiere decir que se gasifica. Ahora vamos a tomar el primer té, que es, os recomiendo que es amargo. Como la vida misma, y la vida ya la conocéis, es amarga. ¿Por qué tiene, se ha más concentrado aquí el té? Con sabor al Sahara, se toma, absorba, entra como gas, no como líquido, quema. Entonces ahí está el arte, ¿no? Entonces tú lo ves súper caliente y un Sahara te hace. Yo no sé si tengo tanto arte para eso, yo no sé. No sé, no se aprende a la primera, pero con el tiempo. Voy a intentarlo, voy a intentarlo, yo no prometo nada. Simplemente que entre medio, medio. Así que está igual. ¿Normalmente cuánto suele durar este ritual de té? Depende, el té normalmente, una de las cosas principales que hace es crear el ambiente de la conversación. Entonces muchas veces no tenemos ganas de tomar el té, pero el té acompaña. Entonces te puede durar entre una hora hasta tres horas. Entonces ahora el segundo suele ser entre suave y dulce. Voy a intentarlo. Ahora vas tú. No, pero que suene. No, quema, quema. Solo tienes que llegar al té, pero lo mismo, no echarlo y absorber. Vamos por el tercero, ¿no? Sí. Ahora vamos a tomar el tercero. El suave es como a la muerte, pero con eso muera nadie, por favor. Solo el nicho. Muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo, sí. ¿Te gusta a ti también la comida marroquina aquí? Sí. Pensaba que no. Venía diciendo, a ver qué como yo así. No me duró ni una semana. Pero ni una semana. Lo de mojar pan en el tallín, eso es que yo también lo hacía en mi casa. Pero lo de mojar pan en el tallín es que, escucha, que está bueno de verdad. Está buenísimo. Es como la pringa. Es como la pringa, ya venga verdura, ya venga carne, ya venga pescado chaval. Pero tú vienes de arajal. Vengo de arajal. Las aceitunas. Y el nombre. Igual que aquí, ¿no? Y el nombre. Es verdad. Es un nombre árabe. Arrajal, que significaba. El nómada. ¿Arajal es el nómada? No, no. Arrajal. El nómada. Así que el nombre y las aceitunas también, que me siento muy como aquí. Tú estás como en casa. Como en casa. Totalmente. Tirada en el suelo, pero más cómoda. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. El placer no es nuestro. Bienvenidos al sabor del Sahara, en medio del Sahara. Ha sido un gran placer. Encantado. Yo espero saber transmitir en mi tierra la maravilla que me habéis transmitido aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Colega. María Ángeles, esto fue lo que te encontraste desde que llegaste aquí. Desde que llegué. Un ritual verte. Yo en la casa paro un poquito. Mi madre siempre me ha dicho que soy la alegría de casa y la pena de la casa. Mira, pues ya viene esta chica que nos va a poner un poquito guapa. Vamos a ver, nos va a poner jena, ¿no? Sí, nos va a poner jena. Que es típico aquí, las mujeres, a veces casi sin motivo. Se pintan las manos, se decoran. Para las bodas es súper típico, tanto para la novia como para las invitadas. Aquí, que yo en el norte de Marruecos no había visto, hacen la jena más... Dice que cambia el tipo de jena según la ciudad. Yo sé que en el norte las hacen más así, como más artísticas, más redondeadas. Y aquí las suelo ver más cuadradas, como símbolos étnicos. ¡Qué maravilla! ¡Qué facilidad! ¡Safi! ¡Safi! ¡Oh! ¡Qué bonito! Muy bien, muy bonita. Muy chula. ¿20 minutos hay que esperar? Más o menos, sí, hay que esperar a que se seque un poquito. ¿Y mientras tú le vas dando una pensada a dónde me va a llevar? Sí, ya sé dónde te voy a llevar. Ahora que estás muy guapa con la jena, ya sé dónde te voy a llevar. Vamos ahí a ver el barrio antiguo, el español, en que empezó a construir España por aquí. Nos ponemos guapas y nos vamos. Bueno, Cristina, este es un trocito del barrio del cementerio, un barrio español. Estas casitas son construcción española, fueron de las últimas que construyeron los españoles y por eso te traigo aquí. Esto es parte de la esencia también de la YUN, ¿no? Sí, claro. O sea, la YUN realmente la construyeron los españoles. Sí, empezaron a edificarla ellos, sí, sí, sí. Ahora hay muchísimos edificios nuevos, muchas cosas nuevas. Hay puntos deportivos, piscinas, cada vez hay más sitios de entretenimiento para los niños, para los mayores. Hay unos parques estupendos que para pasar el tiempo es precioso. Sí, es muy completito la YUN. Y se está potenciando sobre todo turísticamente, entiendan, ¿no? Sí, 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 cada vez más. Es un paraíso, María Gélez, realmente sí. Sí, hay de todo. Hay playas, hay desiertos, hay construcciones antiguas, hay construcciones nuevas, hay de todo. Que hablen español, aquí solamente las personas mayores. Sí, aquí los que quedan que hablen español correctamente son personas de 70 para arriba. De 70 para arriba, sí. Después los que han ido hablando ha sido porque sus padres se lo han inculcado, se lo han enseñado y después han salido o bien a España o bien a otra parte a estudiar. ¿Tú recuerdas tu primer día en el cole? Yo recuerdo mi primer día en el cole, sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Entré con un montón de ganas. Los niños me estaban esperando con los brazos abiertos, que llevaban dos meses sin profe. ¿Y tú asustaditas? Sí, por dentro sí un poquito. Por fuera intentaba que no, pero por dentro un poquito sí. Yo he vivido días en los que hay niños en los que les ha costado más trabajo acercarse a mí, que he dicho, hoy me está mirando con cara de, es mi segunda mami. Hoy ya por fin sí. Hay algunos que les ha costado un poquito más, pero sí. Pues los generaciones muy rápidas. Eso es muy bonito también, claro. Sí, son muy lindos. Los niños les das un poquito así y te abren los brazos. Bueno, enséñame más cositas del ayuno. Vamos, te voy a enseñar un sitio bonito que me gusta a mí mucho. ¿Vale? Sí, qué bonito. Sí. Yo lo llamo el mirador. Porque me gustan las vistas que hay, las bonitas que se forman, el río. Pero es una placita, es un parquecito que no suele estar muy habitado, por lo menos a la hora que yo paso, no suele estar muy habitado. Pero es como un lugar donde me paro y digo, mira, ¿qué me está pasando esto y esto y esto? Y lo pienso y lo reflexiono y qué es lo bonito que estoy viviendo aquí, qué es lo que he hecho de menos y qué es lo que... Es un punto de, no sé, de poner los pies en la tierra a lo mejor. Sí, de pararme a pensar un ratito en mí. Lo que más he hecho de menos de ayer es mi gente, el amor que me transmiten. Mira que me peleo con mi hermana lo que no está escrito. Entonces no podemos estar dos días juntas, pero es que nos queremos, chocamos muchísimo en comenzarles también, pero es de los que más necesito un abrazo. Y sé que son los que más necesitan mi abrazo también. Y no llevo tanto tiempo aquí y lo estoy pasando muy bien, estoy disfrutando mucho, pero con el abrazo de un padre, de una madre y de una hermana no creo que haya nada que te dicen ellos. Bueno, ellos me dicen que si estoy bien que disfrute, que no me olvide de estudiar, que tengo que estudiar, que tengo que trabajar en Andalucía. Cuando pasó mi cumpleaños, por ejemplo, me mandé un vídeo. Yo sé que ellos se jartan de llorar porque dicen, mira mi niña, estás celebrando el cumpleaños con dos o tres de allí que hace dos semanas que han conocido y no están aquí conmigo, como estamos acostumbrados. Pero bueno, ellos saben realmente que esto para mí es crecer, conocer, aprender. Es una experiencia única. Mi abuela diría que caigo de pie en todos lados, que le caigo bien a todo el mundo. Lo sé. Las dos. He tenido una buena relación con mis dos abuelas. Cuando llegara me darían también un abrazo que sería de los que necesitaría. Muy fuerte. Sí, me gustan mucho las personas mayores. Muchísimo. Y mis abuelas me han transmitido mucho. Y yo a ellas creo que también. Les he dado todo el cariño y el tiempo que he podido o el que he sentido necesario de dar. Y pasaba pero muchísimo tiempo. Los fines de semana, en vez de salir, me quedaba con ella. Veía las películas de la primera, de las películas españolas. Estábamos todo el día cantando, le contaba. No existen. Teníamos una conexión. Que hasta casi el último día que murió la pobre se estuvo riendo conmigo y yo con ella. Este es uno de los sitios donde además te paras para respirar y haces balanza y equilibra. ¿Te imaginas alguna vez aquí? Nunca. En el Sahara, nunca en la vida. No me había imaginado nunca aquí. Y estoy muy agradecida de estar aquí. Si lo pongo en una balanza, estoy muy equilibrada aquí. Soy consciente de todo eso, de lo que estoy aprendiendo, de lo feliz que estoy viviendo esta etapa. Que es muy importante también. Es el darte cuenta, el pararte, ¿no? Como cuando yo me vengo aquí y me pare y digo, joder, qué buen día se va a ver. Y qué buena semana. Y qué pedazo de gente estoy conociendo. Y eso al final te llena muchísimo. Es así. Yo me voy llenita, ¿eh? Y con el estómago vacío también te voy a decir, ¿no, María Gélez? Nos vamos ahí a comer. Venga. Sí. Vamos a probar. Corazón lleno, barrio vacío. Vámonos. Vámonos. Aquí estamos. Vamos a comer. Te voy a traer, vamos a comer hoy, vamos a traer couscous. La comida típica de los viernes. Aquí, en este sitio tan bonito. En este sitio tan bonito, tan típico. De aquí. Ahí está. Y es lo que ha querido decir, ¿no? Que aproveche y ha recitado unas palabras del Corán típicas antes de comer. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Muy típico de aquí. ¿Y por qué dices que esta es la comida tradicional de los viernes? Es la comida tradicional de los viernes. Cuando llegan de rezo de los viernes, que es el más importante, es como el domingo para los cristianos, para ellos es el viernes. Cuando llegan de la mezquita, se reúnen y comen en familia. ¿Y qué es lo primero que te vas a comer cuando vuelvas a Sevilla? Cuando llegue a Sevilla, estoy segura que mi madre, sin decírselo, me va a dejar hecho un guisito de papa con choco. Va a comer. ¿Qué me encanta? Papa con choco o papita con carne. Soy de guisito. ¿De tu madre o de más? De mi madre, de más. Y de aquí, un poquito más típico este, porque tiene la carne de camellón. ¿De camello-camello? De camello-camello. ¿Se come el camello? Se come el camello aquí muchísimo. Es la carne más, la que cuesta más dinero, es la más especial, es la que se utiliza para las bodas, para ocasiones especiales. ¿Tú sabes la carnecita esta que hay hebradita en el cocido? Pues igual, cuando mojas pan con el tocinito, igual. ¿Por Andalucía? Yo voy por el camello, ¿eh? Por Andalucía con el camello. ¡Salud! Está muy bueno. No, que esté bueno, está muy bueno. Lo sabía. Está muy bueno. No, que se angellora. No, no, no. No, no, no.